Buenos días, o tardes, o quizás noches, niños y niñas, depende de la parte del mundo en la que me estén viendo Sean bienvenidos al episodio número 9 de Pokémon Cycles Gold, chicos, Journey Loguard Y pues nada, seguimos con la historia después del capítulo anterior en el cual lo dejamos justo acá, muchachos O bueno, no acá, en esta ciudad, chicos, y pues bien, ¿cómo se pudieron dar? Vale, en un momento, tras el intercambio, no, 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 es fuera Vale, Lord Union, esto es el objeto para evolucionar los Pokémon de intercambio, chicos, y pues bien Se preguntarán que qué estaba haciendo acá, pues este tipo, no sé si en el episodio anterior mostré que nos cambiaba un Nocturl por un Torkoal Nosotros teníamos un Hoot Hoot, si no lo recuerdan, entonces, para mí Torkoal es mucho mejor Pokémon que Hoot Hoot, chicos Y por eso me tomó mucho levelearlo, pero no lo leveleé solo, lo leveleé junto a su compañero de equipo, bueno, a sus compañeros de equipo, perdón De la banca, chicos, vale, entonces eso, vale, vamos a repartir la experiencia acá Que también tiene un objeto, esperen, quitar, una pepita rico, naturaleza modesta, creo que, esperen, datos Me salió bueno, me salió bueno, bien, chicos, y pues bien, entonces, como les iba diciendo Ah, no, comprar, no, eh, vender la pepita que nos dio Ahí está, dinero, chicos, y pues bien, como les iba diciendo, prefiero mil veces a un Torkoal que a un, que a un pedazo de mierda Perdón la palabra, pero como lo es un Hoot Hoot, chicos, bien Entonces, dicho esto, ¿qué nos queda por hacer en el episodio de hoy, muchachos? La verdad que demasiadas cosas Lo primero, ir por todo el tema de los fósiles, chicos Ya que aquí nos regalan todos los fósiles, a excepción de, creo que de Aerodactyl Creo, como les digo, no estoy seguro Bien, eh, ustedes se preguntarán, ¿en dónde, muchachos? Ah, en la tienda de bicis Ah, esperen que se me olvidó recoger el monedero de, de este lugar Todo esto lo sé, chicos, por los videos de mis colegas que ya van mucho más adelante que yo Entonces, por ello, si es que lo sé, vale, eh, sí Nos da el monedero, ahí está, perfecto, gracias, amigo Vamos a hacer todo esto así en cámara rápida, pues, como para no perder mucho tiempo Y bien, a ver, era acá, chicos, bien No sé si hoy alcancemos a hacer gimnasio Lo más probable es que no Ya que primero quiero ir a capturar al Parque Nacional Y a la ruta que queda parte del Parque Nacional Vaya la redundancia Ok, vale Y este güey es el que nos da, creo, que todos los fósiles Bien, fósil raíz Que es el de Bactil Fósil Garra Fósil Helix Fósil Domo Fósil Coraza Fósil Cráneo Ah, vale, eh Vale, perfecto Y este mismo tío es el que lo revive, ¿vale? Así que Vamos a revivir primero al Coraza Que si no me falla la memoria Es uno de mis fósiles favoritos Que es Eh, Armando, chicos Bien, a ver Ah, no, era un Sheldon Ok Eh, le vamos a poner Gabu Vale, chicos Tal vez entiendan algunos la referencia Los que son tan No digamos viejos Sino que con tanto recorrido como yo Eh, van a saber Eh, por qué le puse Gabu a Lee, chicos Por qué anime, más que todo Porque es El nombre de una De una criatura de un anime Que también es un fósil Si se puede decir de esa manera, ¿vale? Le voy a dejar así con solo esas pistas A ver si alguien en los comentarios sabe quién es Omanite Este Pokémon me da tanto asco, chicos Lo que es Omanite Eh, y Omastar No me gustan para nada, chicos Caca seca Se va a llamar este Pokémon de mierda Asqueroso, chandoso Perdonen que lo trate así Tal vez a alguno les guste No los quiero ofender Pero es un Pokémon que como les digo A mí me da asco Entonces Ay, joder, la cagué Esperen El único fósil que me gusta de aquí Así que Así que le doy al no El único Pokémon fósil que me gusta De los que dan acá Es Armando A Rodactyl me gustaba Pero así cuando le metieron la Mega Me dio asco Kabuto Como el Ninja Eh, la vamos a poner La vamos a poner Uff Soy malísimo para los motes La vamos a poner Pablo Y fin Así de sencillo Vale, ¿cuántos fósiles nos quedan? Tres todavía Fósil raíz Que es el de Lilith La verdad es que es el único que me caga Porque deberían Si no, en vez de darnos el fósil Deberían Darnos los ya Ya vueltos Pokémon de nuevo No así fósiles De este le vamos a poner Luan O sea, llamar Es un nombre que se me acaba de venir a la mente Luan Bien Eh, otro Fósil garra Creo que este sí es el de El de Anorith Chicos El de mi Pokémon El de mi Pokéfósil favorito Y lo estuve pensando mucho También en el equipo Sobre el equipo Perdón, chicos Y como ustedes se podrán dar cuenta Anorith Me encanta este Pokémon Como se pondrán Bueno Anorith no Armaldo Como ustedes se podrán dar cuenta No tenemos Cobertura Contra roca Tierra Y fuego Chicos Entonces en cuanto tengamos Algo agua Bueno Decente Vamos a sacar a Cuidaba Chicos Lo siento Pero es que con Bosquena A mi punto de vista Es mucho mejor que Que Cuidaba De hecho un Flazy Con impulso Perdón Es el mejor que Cuidaba Para mi vale Tenemos que ahora hacer un evento Que es el del Nuevo nombre Chicos Puta moto De mierda Vale La mochila El equipo está lleno Para mi punto de vista Como les digo Es mejor un Blazy King Con impulso Que un Typlo Aision Tal vez en algún momento Lo necesitemos Así que pues bien Dejar Pokémon Vamos a dejar A Todos los fósiles Literal Vale Dejar 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 Y dejar Y vamos a ir por otros Chicos Y lo malo también De los fósiles Es que evolucionan Hasta nivel 40 Chicos O sea Una Una completa Barbaridad Una completa Locura No los podríamos Usar ni siquiera Ahorita Bien Cránidos Es un fósil Que Ahí Ahí chicos Ahí No me gusta Ni Pero tampoco Me disgustaba Vale Roco Ahí está El nombre Que se lleva Este fósil Y bien Ya que no tenemos Más fósiles Vamos a irnos Vamos a sacar A todo el mundo A los titulares Claro Está Vale Un momento Que esta casa Yo no entré Vale No Pasa adelante Aquí Creo que es En esta casa El evento El débil Que nos regala Libby Pero a Libby Ya nos lo regaló Cintia Entonces no sé Si Libby No lo dé Otro 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 Pero perdón Evil No es de otro Pokémon Vale Vamos a ver Pokémon Vamos a sacar Vamos a sacar a los titulares Que son Slaking Del cual no estamos tan lejos Chicos El cual es El evento Del Se me va el nombre Disculpen Del Del guardia Que nos dice Que si le entregamos Una carta Que tenía Un Con un Speed up A uno de sus compañeros Que está en la ruta 31 Y no estamos Lejos de la ruta 31 De hecho Si Le vamos a poner Así como les digo Bien su nombre Porque es Calm Con M Y no con N Como lo te llaman Perdón Como lo tenía yo El repartiría experiencia Quien lo tiene Ah vale Lo tiene Calm Se me había olvidado Que ya hice eso Y bien Aquí vamos a ver Bien Le decimos que si Aquí hay un combate doble El cual vi con También en el video De un colega De Chino Pokéfan Que él junto a Zero Gamer Son los que más adelante Van de la serie Entonces me estoy guiando De los episodios De ellos Para esto Vale Vamos a hacerle Golpe cabeza En Hood Hood Mordisco a él Vale Fue la Hood Hood De un golpe crítico Además Creo que sin el crítico Igualmente moría Paraliza Porque él es tan cerdo Vale La sincronía Perfecto No te paralices No se paraliza Le pega un ostión Se viene un Hood Hood Vale Igual Mordisco El gasaneo Alboroto A A mí Bueno me vale Recurrente a Gamichi Ojo Mordisco No lo mata En serio Golpe cabeza Y mordisco Vale Fuera ese Nocturl Adiós Falló Calm usa mordisco Y lo mata De un golpe Perfecto Calm sube al 22 Bien Se viene un combo Escazo Golpe cabeza Y mordisco Verga Vale Por suerte me quita poco El mordisco A él también le quita poco Pero bueno Creo que el golpe de cabeza Es más que suficiente Sí Muerto Perfecto Ahí está Y les ganamos Muchachos Bien Antes de hacer Todo el tema De gimnasio De eso Quiero capturar En dos rutas Vale Nuestra madre Nos está llamando Vale No le alcanza a contestar Pero pues Todos sabemos Que es para que Regale un objeto Vale En la tienda Vamos a cambiar De Pokémon Vamos a poner De primeras A Crazy Frog Cuidado chicos Porque nadie puede subir A nivel 24 Ya que Kuilava Es el único Que está A nivel 24 Y ya nadie más Puede subir Recuerden que solamente Pueden subir nivel Dentro de Gimnasio Chicos Vale Hoja aguda Magnitud 4 Buf Vale Me quita poco Porque soy planta Y esto Lo revienta De un golpe Perfecto Lainun Vale Lainun Subnífero Ataque a arena Me va a bajar A precisión No me jodas Se duerme Perfecto Ahora vamos a meter Unas drenadoras No me las falles Por favor Es lo único Que te pido Gracias Bien Perfecto Y ahora Eh Hoja aguda Seguido hermido Como un tronco No me lo falles No me la falla Hoja aguda Digo Fila No lo mato Y eso que tengo La semilla Milagro Pensé que lo mataba De un golpe Pero pues Nepe Pero bueno Ahora si lo mato Perfecto Chitzagun Seguimos luchando Bien Hoja afilada Seguimos más rápido No creo que lo mate No lo mata Obviamente Látigo me da igual Y ya para no seguir gastando PP de esto Le vamos a mandar un residuo Y se muere Bien Ganamos Y ahora bien chicos Vamos a intentar saltarnos Todos los combates Que podamos No quiero otra levelear Como les digo Quítate gracias Verga gordo Voltea a mirar para el otro lado Voltea a mirar para el otro lado Vale gracias Bien Ahora Tenemos dos rutas Como ya les dije Una es la del parque nacional Que es en la ruta Que acabamos de De estar Perdón Bien Aquí lo que vamos a hacer es Una cosa Y es mover al PC A A A quienes eran los que estaban Anual Vale creo que Carmen Era lo único que estaba mal De salud Bueno no de salud Si no tenía un problema de estado Y ahora lo vamos a sacar Solamente para eso Para que se cure Para nada más Vale lo sacamos Lo sacamos bien Ahora Veamos Se viene aquí una Una ruta Como ya les dije Lo que no sé Es si capturar Porque es que aquí hay dos tipos De hierba Una es la hierba alta Y la hierba Común La normal Creo que esta tipa nos regalaba Un objeto La garra rápida Si también Entonces Eh Veamos No sé Como les digo Si capturar Hierba alta Hierba baja Bueno hierba baja no Hierba común Perdón Se me va el nombre Pero diría yo que Voy a Capturar en la hierba alta Vale Creo que es lo mejor Porque o sea En la hierba normal Hemos capturado siempre O bueno Creo que ni siquiera Se le dice hierba alta Sino hierba oscura Eh Oscura Bueno no sé No recuerdo bien Pero no hemos capturado Nunca en esa hierba Así que vamos a ir a coger Un objeto Que también hay acá Bueno uno no Hay dos Uno es la M.T. Excava Que si Fragorn La puede aprender Es mejor Mucho mejor Que el Que el que Aquí hay un objeto Oculto ¿Verdad? Espéren Si era acá O era más abajo Si era más abajo Una cura total Es mejor que el Bucla Arena Perdón Casi se me va la voz Eh Y bien Entonces Bien Comamos de salud Esperen Vale Cricifrag Tiene toda la salud Está bien Vamos a capturar Primer Pokémon De ruta Bueno No es malo O sea es malo Perdón Pero pues Digamos que lo capturó Como por Por capturarlo Digámoslo así De todos modos Tenemos Una captura extra Que fue lo que escogí Por la victoria Del shoutdown ¿Vale muchachos? Porque ya les dije Era entre Capturar un Pokémon extra O Revivir un Pokémon Que haya muerto Y pues como no se me ha muerto Ningún Pokémon a mí Yo diría que Un residuo lo matará Chicos No creo No lo mata ¿Vale? Entonces creo que Lo mejor Que puedo Hacer ¿Vale chicos? Un momento Ya regalé chicos Disculpen este corte Mi familia Hija de perra Algunos Perdónen la palabra Pero Bueno Disculpen si escuchan Ruido de fondo Bueno Vamos a capturar Este Pokémon Veamos Uno Dos Tres Capturado La primera No me hace mucha gracia Así que Bueno Veamos Calle Perdón chicos Vale Perdón eso Disculpenme Me tienen ya estresado Ella es mujer Se va a llamar Peggy Vamos a poner Peggy Ahí está Perfecto Bueno Pokémon del asco Como les digo Del asco Pero bueno Es lo que hay Si cogimos Al Despiro Si Si Lo cogimos Vale Se me había olvidado Bien Aquí hay también Nueva ruta Pero Bueno De momento No quiero pelear Pero creo que Ese combate Es obligatorio Para irme a curar Pero No Vale Es una medium Creo que se llama Creo que es una medium Creo que es el nombre Bueno Aquí ya nos Tenemos que ir Por los objetos Que nos dejaron En el centro comercial De todos modos Tenemos que volver Ahorita Vale Si creo que Esta es una medium Veamos Rals No era una medium Creo que era una bruja Bueno en fin No importa Porque Sabía que Con Con calme Era más que suficiente Cuidado El extra leveleo Cosquillas Que baja El ataque Y la defensa Si no estoy mal Así que es mejor Que el átigo Bien Ahora muchachos Otro Kirlia Bueno Perdón Un Kirlia No otro ¿Y qué va a tener? Un Gardeward Ya me suelto A las 12 A las 2 A las 2 De sus fases Bueno Un Cadabra Bueno No puedo subir A más de nivel 24 Pero dudo Anulación Joder Vale No puedo usar Se me olvida Creo que no Me hace subir De nivel ¿Verdad? Veamos No No me hace subir De nivel Bien Perfecto Y ahora Que recuerdo Chicos Soy un imbécil Porque es que aquí No No puedo avanzar Hasta que haga El evento Del líder Porque es cuando Nos dan la regadera Y toda la cosa Así que creo que Vamos a volver Rápidamente 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 Soler nuestros pasos Vale No quiero pelear Con nadie No quiero pelear Con nadie No quiero pelear Con nadie Vuelve a mirar Para el otro lado Gordo Digo mono Gracias No mono Idiota Fastidio Joder Creo que Khan va a subir A más de nivel 24 Chicos Lo siento Pero Creo que Lo más probable Placaje Me vale Somnífero Vienen a dormir Perfecto Y ahora No creo que lo mate Una O menos Falle Es imbécil Perdón Perdón chicos Estoy estresado Vale Ahí va Y se muere De un golpe Perfecto Otro Voltor Seguimos luchando Ya que vi que Pues lo mata De un golpe Pues Digo Pantalla de luz Eh No lo mata Ahora vale Perfectamente Mal Chispa Que no me debería Afectar demasiado Pero me puede Paralizar No me paraliza Perfecto Ahora Khan Suba el 24 F Porque ya no lo puedo Usar más En el gimnasio Ah Joder Voltor Ay Tenías que subir De nivel Vale F Bueno no importa Ahora tengo que pensar En a quien meto En vez de el Bomba Sónica Vale Muerto Chito Ya le queda un Pokémon Que fastidio Eh Vamos a meter a Khan Que pues Ya subió de nivel Ya me da igual Justo antes del gimnasio Buah Desenrollar Maldito Vale Falló Y se muere Perfecto Muerto Ahí está Nivel 24 Es que Como la fui a cagar Así de feo No No quiero tu número Para nada Adiós Inmesty Vale No quiero pelear Contra nadie más Ya simplemente Es volver Y Dejarlo por acá Vale no Tenemos que capturar Se me olvida Esperen cuánto ya 20 minutos de video Chicos No hicimos Prácticamente Nada Así que Nada chicos Vamos a dejarlo Por acá En el episodio De mañana Vamos a capturar Pokémon de ruta En la ruta Que nos faltó Y vamos a hacer El evento Del gimnasio Vale muchachos Así que pues nada Espero les haya gustado Un montón Este episodio Chicos Si fue así Ya saben La temática De siempre Chicos Pueden apoyarme Con un like Que no les cuesta nada Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad muchachos Que un montón Bien O con un comentario Muchachos Básicamente puede ser Como en la serie Si les está gustando Si no les está gustando O sea Simple y sencillamente Que parte les gustó Más del video Vale chicos Y ya por último Pero no menos importante La valiosa Poderosa Grandiosa Increíble Maravillosa Suculenta Suscripción Chicos Que es totalmente gratis Y se los agradecería La verdad muchachos Que un montón Bien Sin ningún afán Sin ningún problema Solamente Háganlo chicos Y pues nada Estamos cerca De la meta De los 300 suscriptores Chicos Me haría muy feliz Si me ayudan A subir A esta cifra Chicos Pero pues nada Por ahora Un fuerte abrazo Para todos chicos Mil bendiciones Nos veremos En el siguiente episodio Adiós